La canción de cantar la canción, la canción de un ciclo en ti de todo el mar que escuchaba, cuando el silencio brindaba en el viejo caserón, cuenta el que fue la piba de rebar la flor del mar que acabó en el palo de la sol con el palo de la sol, con el suerte de cajar el dolor de la cara que sientes, en el corazón del campo de la cancha y un feo de puerto pio y soñó, bajo su de mi luz por eso gime en la noche, de tan silencio que canta esa canción que se ruche, aquel amor que pasó que fue la piba de rebar, abrió bien la noche a su sal y con su viento y su gara, hasta el cielo se volvió un tanque fugue, la piba de rebar, la flor del mar y aquel que amaba, con tu pasador y la olor pa' de la cancha y el amor al pie de su ventana y el amor por la milla mujer así en el corazón del taura lamentar y un palo de puerto pio y soñó, bajo su de mi luz por el amor ¡Gracias!